hola qué tal amigos y familias repartidos por todo el mundo hoy comienza una nueva aventura para la familia sekovia eershon y estamos en la estación de tren ha nevado cualquier cantidad por acá y nos vamos de viaje una pequeña vacación se puede decir así a alemania voy a subir al tren esto ya la familia sentada aquí está anton y simon y miran a la cámara hola hola ya nos vamos estamos en el aeropuerto hemos almorzado y ahora con mucho tiempo nos vamos a nuestro gate para tomar el avión que nos llevará hasta frankfurt primero que nada ahí viene el resto de la familia no sé qué había pasado con ellos estamos sentados en el avión hemos llegado al aeropuerto de frankfurt ahora vamos a buscar las maletas y de ahí tomamos un coche hemos llegado ahora a un restaurante ya viajamos desde frankfurt hasta la ciudad de herzok en ahora que está a 20 kilómetros donde está la casa nuestra realidad pero ahora nos toca encontrarnos con nuestros amigos que es algo muy bonito y que estábamos con muchas ganas esperando gracias a todos bien acabamos de instalarnos aquí en el apartamento que tenemos en Nuremberg en estos momentos hemos llegado después de haber estado con nuestros queridos amigos que teníamos mucho deseo de verlos y ellos también a nosotros ha sido un viaje muy muy lindo el día y la gran la gran alegría es realmente estar aquí en esta región de alemania que nos gusta mucho eso es todo por el momento un beso para todos y nos estaríamos viendo chao chao y Gracias.